¡Hola amigos! Bienvenidos a QueCope, bienvenidos a ARK Island, vale hoy pues quería enseñarles algo que no teníamos la última vez, la verdad es que es bastante pintoresco, nos ha gustado un montón y es... ¡tachán! Si veis, estos animalitos fueron de los últimos animales que han pues metido en el juego, vale, y son los parasaur... los parasauriotec, vale, los tec parasauriotec y es una pasada, es un robot absoluto, me mola un montón los colores, el asunto son las dos hembras, vale, las pillamos de muy bajito nivel, vale, básicamente es igual que pues sus congéneres pues normales, vale, de piel, de huesos y piel, ellos son mecánicos y básicamente la función que cumplen pues son como alarmas, vale, es muy bueno tenerlos porque ellos te avisan de cualquier cosa que pueda significar una amenaza. Nosotros ya sabéis que no jugamos PvP, pero yo creo que estos animales sirven también para ese propósito, sobre todo si plan raideo y todo eso, yo creo que estos animales avisan y es un tedio porque... si no los notas a los enemigos que reidean y pero el parasauriotec detecta, pues ya está, ya apareces en pantalla de que te detectó y pues ya, vale, ¿qué quiero hacer hoy? Pues no sé si recordáis que dije de las hobbies, teníamos antiguos... antiguos, no que tengo yo en el inventario, por cierto, por si acaso tengo demasiado, tengo problemas con el peso, a ver si su nivel, está completado su nivel... y me gustaría ir a por otra hobby, vale, si recordáis que os dije pues aparte de la piel es muy importante pues por la carne, vale, hay animales que se tamean pues con carne de cordero, es un... vale, 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 vale Vale, tengo la cabeza, pero tengo que comer y beber agua, ¿vale? Vamos abajo. Vale. Y para poder tener carne necesitamos, pues, tipo granja, ¿vale? Porque de nada sirve tener un ovis y después te lo vas a cargar con lo que cuesta conseguir los ovis, pues no tiene ninguna ciencia. Y lo normal es, pues... Criarlos, ¿vale? Eso lo dejo abierto, doy mal. Voy a beber agua. Por cierto, tengo que tener una... No me he hecho gran... Gran cosa, ¿vale? Prácticamente porque nos hemos dedicado. Sobre todo mi hermano, ya veis... Lo que ha hecho el enorme muelle lo ha cerrado, ¿vale? Básicamente para... Tanto para proteger a nuestros futuros animales que metamos aquí, ¿vale? Porque esto llega a un momento que se hace pequeño. Y también para facilitarnos, por ejemplo, la pesca interna. No es que haya muchos pececillos, pero algo hay, ¿vale? Aparte de la pesca que tengamos en el muelle por fuera con las sillitas. Pues nada compañeros, este es el problema, el grave, grave problema de mojarse cuando estemos en frío. Porque si no tenemos frío, pasaremos a tenerlo si nos mojamos. Ahora, vamos a ir... A por... A por la Ovi, o por lo menos intentar ver la Ovi, porque esto sí es... La Ovi es bastante... Complicada. Vale. Vamos a situarnos, sobre todo porque es probable... Probable no lo voy a hacer. Editar el video porque se va a hacer larguísimo. Sobre todo por la zona a la que tengo que ir, ¿vale? ¿Vale? ¿Dónde estamos? Recordad, estamos aquí donde estamos. Y más o menos, si veis, arriba, sobre 20, 50, más o menos, ya empieza la zona fría, ¿vale? Donde veis que es como una montaña. Ahí empieza la zona fría. No podemos estar sin la armadura de pelo porque estamos muertos, ¿vale? El frío nos empezará a bajar la vida igual que lo hace el calor. Vale. ¿Qué es eso? No sé si se quita el mal. Ay, pobrecita. La Carbonemis. Adiós, Carbonemis. Ah, pero mira, se cargaron una manta aquí. ¿Qué tal para una comida? Vamos a botar esto. Y vamos a pipotear un poquito aquí. No hay nada raro por alrededor, ¿verdad? ¿Qué tal? Vale, ese es un buffo que tiene el Argentavis o por lo menos, yo creo que ya lo mencioné, no recuerdo si lo hice. De que le sube la vida pues al picotear, la verdad. Es que no recuerdo eso, yo antes no lo tenía. Y nada, compañeros, voy cortando aquí y nos vemos en las montañas a ver si encontramos alguna. ¿Qué tal para una comida? A ver, necesitaríamos otra chatina. Tenemos dos. Vale, voy a hacer así. Ah, qué raro. Los Parasers. Es súper raro. Normalmente los animales no se meten con los Parasers. Creo que las Titanoboas es de los pocos animales que he visto que se atreven con los Parasers, pero claro. Está guapísimo el Parasers verde. Un nivel es 12 y este, 114. Vale, es una diferencia. Uy, yo las gaviotas asquerosas estas. Vale. Vamos a parar aquí. Una de las razones por las que quiero... Pues... Lo que sería el Cordero es por lo del Bacilosauri. Si mal no recuerdo. Que es aquel que teníamos que era como un delfín un poco raro. Delfín ballena. Y... Creo que recordar... Pues... Ah, hablando de delfín y los flippers. Hola, flippers. Pues si mal no recuerdo, pues su carne favorita era... Tengo que tener cuidado, está lloviendo. No puedo irme a la zona de hielo lloviendo, vale. Si no me da frío. 11 grados. Ay, me voy a portar frío. Un poco menos y ya me afectaría. Se están viendo un montón de megalodones por aquí. Caray. ¿Qué niveles son? Un... Treinta. Uh, ciento dos. Madre mía. Vamos a aparcarnos por aquí. Siempre es importante saber dónde aparcar. Y esta lluviecita de las narices. Vale, eso que vemos ahí... Es... Yo lo... Lo hemos usado como la isla de los carnívoros, vale. Porque... Uf, madre mía lo que hay ahí. Ahí no hay nada bonito ni bueno. Para ser exactos. Todo lo que hay en esa isla puede matarte. Carnos, rey, escorpiones. Sargentavis. Y Dilos, creo. No recuerdo si los Dilos tienen ahí, pero... Los Dilos del menos. Vale, veis? Allí al fondo. Ese es el pico que salía en el mapa. Y ahí empieza, pues, lo que sería la zona fría. Vale. Es una pasada el paisaje. El fondo es una belleza. Me encanta. Vale. Llegamos, señoras. Y, señores, aquí... A la famosa zona de hielo. Aquí hay un montón. Me estoy congelando. Y tengo la armadura de pelo. Porque hace menos doce. Normalmente... No me congelaría. Yo no sé si es porque tengo la armadura mojada al meterme en el agua. Se fue un error. Y de hecho, creo que... Voy a aparcarme por aquí. Va a ser un problema. No contaba con que me iba a dar frío, ¿vale? La luna, qué guapada. Pues nada, básicamente. Y encima vengo de noche. Genialísimo. Si veis aquí... Pues... Reinan los mamuts. Los dientes de sable. Ya se fastidiaron. Se metieron con que no tenía que meter. ¿Eso qué es? Por cierto, no parece un dientes de sable. Eso parece un purlovia. ¿Es un purlovia? Vale, es que me encanta como me deja ver las pincas. Ah, no. No, eso es un purlovia. Es un purlovia. La purlovia es que dan un montón de miedo. Porque son animales que te engañan, ¿vale? Te dejan... Creer que es un alijo. Y cuando vas a pillarlo, son ellos en realidad. Quienes están escondidos. Vamos a ver si vemos... El problema de los Ovis... Es que no se ven. ¿Vale? Son blancos. De fondo blanco. Pues obviamente vamos a tener un problema. Y no suelen durar. Como sabéis... Los Ovis... No duran mucho porque se los comen. No se defienden. No... No es que corran demasiado. Y... Va a ser un auténtico triunfo. Se... Se confunden a veces con los megaluceros hembra. Que son los que no tienen... Cornamenta. Pero... Y también hay que estar muy atentos a los... A los argentavis, ¿vale? Que te salen de cualquier lado. Y de la vida. Que ya está empezando a bajar. Caray, me da un montón de rabia. Ovi. Y luna Ovi. Vamos a ver el rayo que tiene el rayo. A ver si puedo. Vale. Aquí no hay problema. Los rinos y los antilos. Como... No atacan. Pero da igual. Porque ya se fue el rayo. Vamos a aparcarnos. Verdes. Seis. Un nivel muy bajo. Vale. Y ahí para pillar uno de esos... De nada más. Pero... Cualquiera se acerca ahí con los argentavis. Vamos a ver si... Caray, está todo esto. Petado. Caray. Después lo leo. Gracias. No me interesa ahora. Porque me pueden fastidiar. Son muy peleones los argentavis. Vamos a ver si por aquí nos podemos aplicar. Me fastidio un montón. Tener que estar pendiente de la vida con el frío. Obviamente la temperatura está bajando. Pero no sé si hasta el punto de dejar de tener frío. Qué raro. Aquí suelen haber rex también. Aquí suelen ser la pesadilla de los mamuts. Vale. Vamos a pillar ese rayo azul. A ver. Y de una vez nos vamos más hacia allí. Porque allí es donde vamos posiblemente a ver las opes. ¿Qué temperatura es aquí? No sé otra vez. Vamos a echarle un vistazo por aquí. Por si acaso hay algo chungo que yo no haya visto. No. Cuando aterrices lo que hacía acá ya me va a ir a por mí. Vamos a ver qué hay en el rayo. ¿En serio? ¡Ay, la noña! Un rayo azul, tío. A ver. Estaría genial que respawnearan obis por aquí. Porque se ve que por aquí no hay mucho carnívoro. Obis. Caray. Eso es un yutiranus. ¿En serio? A ver. Por como se ve. Creo que sí es un yutiranus. Vamos. Nuestra función son las obis. A ver si las vemos. Es bellísima porque tiene tonos verdes. Bueno. Y los yutiranus solo se ven en estas zonas de frío. ¿Vale? En Ragnarok también había yutiranus. Los llegué a ver cerca de casa. Y era igual aquí en zonas de frío. ¿Dónde hay obis? ¿Eso es una obis? No. Parece que no. ¿Verdad? Se mueve muy rápido para hacer una obis. No. Eso es lo que os digo. Los megaloceros hembra. Confunden un montonaco. Pero por la forma de moverse ya uno más o menos sabe. Tengo que descansar. Voy a descansar aquí. Sabiendo que... No hay... Anda. Otro bichito de esos. La verdad es que el sitio es muy bonito. Vale. Ya te he dejado de tener frío. Menos mal. ¿Veis? El sitio es precioso. En hace poqueta. Estaba lleno de... De depredadores. Y eso es... ¿Qué es eso? Un diente de sable. Vamos a buscar obis. Tengo hambre. Pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Ya me iré. Tenía que haber traído un par de huevitos y todo. Pero... Bueno. No me gusta volar a esta altura. Los argentinos deben volar muy alto. Caray. Con las obis. ¿En serio? ¿Dónde están las obis? Por aquí no. Porque ya es... ¿Dónde están las obis? Matarile, erile, erile. ¿Esto es un obis? Es una obis. Y encima es hembra. Vamos a descansar. Venga. ¿En serio? Por Dios no puedo creer la buena suerte. Vale. Importante. Vamos a alejarnos de los argentavis. Vale. Ya tenemos a nuestra obis. Ahora simplemente vamos a ir pues a zona segura. Y no vamos a utilizar super velocidad porque el argentavis se cansa más rápido. Y al llevar peso la estamina le baja más rápido. Vale. Yo no sé. Últimamente. Antes no pasaba. Pero veo que los argentavis es como si tuvieran asquito y utilizaran una sola pata. Antes utilizaban las dos. No sé si es algo nuevo. Vale. Tenemos una obis. ¿En serio? Y encima es hembra. No me importa el nivel. Vale. Sinceramente no me importa el nivel. Porque me había olvidado. De hecho yo venía a buscar una obis pero no me había percatado de que necesitábamos una obis hembra. Pero no otro macho. Ya el que tenemos es macho. Qué simpático como huele la colita. Pues nada señores. Yo creo que voy a ir editando. Haciendo un corte aquí. Vale. Para poder. De aquí a la casa va a tardar un montonaco de tiempo. Vale. Mira por donde estoy. Prácticamente es en la otra puta. De hecho creo que voy. No sé si. Es que es muy arriesgado atravesar el mapa. Porque no sé dónde me voy a poder bajar. Así que mejor me voy por la costa. Si hubiera traído el Quetzal. Que de pronto tiene más energía. O cuando tenga la plataforma pues. Pero no. No me voy a arriesgar. Así que ya nos vemos. Vale. Ya estamos llegando. A la base. Por lo que se ve de la base. Porque esto. Es una pasada. Lo que dificulta la visibilidad. Pues cuando se pone así. Así plan. Lina pesada. Pues nada. Voy a dejarlo. Pues a ver si. No. Voy a dejarlo en el tameadero. ¿Por qué? Porque. Tenemos plantas. Me acabo de acordar. No sé el alcance que puedan tener las plantas. Y. Yo creo que me puedo morir. Agarro la planta. Y la del trozo. Si me matan a la Obi. Entonces. Básicamente. Voy a dejar aquí. Ya sabéis que las Obi se también. No veo un pimiento. Por favor. Alguien. Se también. Pasivo. Entonces aquí. Ibi. 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 Ya vamos, ya vamos ¡Tachán! Tu bobis Pues nievita Nieves Nieve, así Pues vamos a dejar que nos siga Y vamos a Pasiva Mira que bonito Ay, que linda Claro No se puede mover Obviamente Estoy muy pesada, así que Vamos a con el Argentavis A pillarla Pues ya tenemos a nuestra Obis Hembra Fue una suerte Impresionante La verdad es que yo estoy Súper asombrada No me lo podía creer Creo que es que las Obis Son muy complicadas De pillar En un entorno tan hostil Donde hay tantos depredadores Vale Vamos a dejarla aquí Y vamos a pillar al macho A ver si lo podemos pillar Sin mucho jaleo Bien, ovejito Así como es Vale Con tu amorcito Son diferentes, ¿no? Si él es un poquito más tostadito que ella Pues nada, compañeros Vamos a dejarlo Por aquí, ¿vale? Hemos cumplido con nuestra Misión de ir a buscar Un Obis Menos mal que me ha salido bien El asunto Porque la verdad Es Un Tedio Horrible Tener que ir a un sitio Donde todo es igual Las Obis son blancas El entorno es blanco Hay un montón de depredadores Y encima Rezar para que Que Trajera no fuera Macho Porque entonces Chiquita gracia, ¿no? Pues nada, compañeros Espero que os haya gustado el video Dale a like si ha gustado Suscribiros al canal Y ya nos vemos Vale, gracias ¡Gracias!